2. Las objeciones al Tribunal de Aforados no se limitan a las altas cortes. El fiscal general Eduardo Montealegre es gran opositor. Y es que a veces somos de mala memoria. Vea lo que el fiscal dijo en septiembre del año pasado en un congreso de juristas que se reunió en Cartagena. Es una segunda toma de la justicia en Colombia, ya no por la guerrilla y por la fuerza pública, sino que estamos frente a un verdadero asalto que pretende dar la clase política colombiana contra la autonomía de la justicia en Colombia. Y como si fuera poco, oigan la siguiente afirmación. Y es que el Tribunal de Aforados Constitucionales no es otra cosa que una cuenta de cobro contra las altas cortes por haber impartido justicia. Y para rematar, el fiscal Montealegre afirmó. Tenemos que salir a las calles a hacer protesta en los juzgados, en los foros, en todo el país, para dar una señal inequívoca de que nosotros no vamos a declinar en los temas de autonomía de la justicia. ¿Ustedes creen que con las observaciones de las altas cortes y la oposición radical del fiscal tiene futuro el Tribunal de Aforados? ¿Apostamos?